Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy hablaremos sobre una tendencia en la industria que está tomando cada vez más fuerza el gaming en la nube qué es por qué es importante será el futuro de los videojuegos acompáñame para descubrirlo qué es el gaming en la nube antes de hablar de por qué el gaming en la nube puede ser el futuro primero debemos entender qué es el gaming en la nube es una tecnología que permite jugar videojuegos de alta calidad en cualquier dispositivo sin necesidad de tener una consola o una computadora de alta gama la idea es que el juego se ejecute en un servidor remoto y el vídeo y los controles se transmitan a través de internet a nuestro dispositivo algunos ejemplos de plataformas de gaming en la nube son google stadia nvidia geforce now xbox game pass ultimate y amazon luna porque el gaming en la nube es importante ahora que sabemos que es el gaming en la nube hablemos de por qué es importante en primer lugar permite que los jugadores disfruten de juegos de alta calidad sin tener que invertir en una consola o una computadora de alta gama además los juegos se actualizan automáticamente por lo que no hay necesidad de preocuparse por descargar e instalar actualizaciones también hay una mayor flexibilidad en cuanto a dónde y cuándo se puede jugar ya que se puede acceder a los juegos desde cualquier dispositivo con una conexión a internet potencial del gaming en la nube pero porque el gaming en la nube podría ser el futuro de los videojuegos hay varias razones en primer lugar las tecnologías de internet están mejorando constantemente lo que permite una mayor calidad y estabilidad en la transmisión de vídeos y controles además la nube permite que los juegos se actualicen y mejoren de forma constante sin necesidad de lanzar nuevas consolas cada pocos años también puede permitir que los desarrolladores lleguen a nuevos mercados y audiencias ya que no hay necesidad de preocuparse por las especificaciones técnicas del dispositivo tendencia hacia el gaming en la nube ya hemos visto una tendencia hacia el gaming en la nube en la industria grandes empresas como google amazon y microsoft han invertido en plataformas de gaming en la nube y algunas compañías con microsoft y sony ya están ofreciendo servicios de streaming de videojuegos además el aumento del acceso a internet y la popularidad de los dispositivos móviles pueden hacer que el gaming en la nube sea aún más atractivo para los jugadores teoría de por qué las consolas dejarán de existir entonces qué significa esto para las consolas de videojuegos es posible que en un futuro no muy lejano las compañías de videojuegos vendan servicios de gaming en la nube como las actuales servicios de streaming y las consolas de videojuegos dejarán de existir las consolas de videojuegos requieren una inversión significativa en hardware y con la mejora constante de las tecnologías en la nube podríamos ver una transición hacia los servicios de gaming en la nube que ofrecen juegos de alta calidad en cualquier dispositivo las consolas de videojuegos pueden ser un obstáculo para los desarrolladores ya que deben asegurarse que sus juegos sean compatibles con cada consola el gaming en la nube permitiría una mayor flexibilidad para los desarrolladores lo que podría llevar a una mayor innovación en los juegos conclusión en resumen el gaming en la nube es una tendencia en la industria de los videojuegos que está tomando cada vez más fuerza ofrece flexibilidad accesibilidad y mejora constante lo que puede hacer que las consolas de videojuegos sean obsoletas en el futuro aunque todavía hay algunos obstáculos que superar como la calidad de internet y la latencia es probable que veamos un aumento de la popularidad del gaming en la nube en los próximos años y vos qué pensás crees que el futuro de los videojuegos está en la nube dejame tu opinión en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo yo soy evod nos vemos en el próximo vídeo hasta luego viciosos